Amigos, ¿Cómo están? Ya estamos aquí con Regina Orozco, estamos muy, muy emocionados de platicar con ella, porque es la primera juez que ya fue nombrada para el programa Todos a Bailar. ¿Cómo estás, Regina? Pues aquí estamos, emocionadísima, porque pues mañana ya empieza el programa de Todos a Bailar. Estoy emocionada, estoy con miedo, porque va a haber mucho chamaquito. Las familias, todas las familias tienen niños, y entonces ser, eliminar algún chamaquito de verdad me va a dar, voy a llorar, me voy a deprimir, entonces, ya, Regina, deja de llorar. Voy a querer, este, regalarles a todos viajes, con tarjetas de crédito que están hasta el tope, pues también a ellos, no importa, no me importa. Dinos, ¿Cómo fue que te animaste a unirte a este proyecto? Pues, justamente le decía a Miguel Ángel Rodríguez, que es mi representante, hace como mes y medio, dos meses, lo solté así, ¿Cómo me encantaría volver a ser, ser una juez, jueza, este, en un programa de estos realities? Me encantaría, así como la de la academia, que lo, lo disfruté, pero cañón. Y de repente me hablan, le dije, no puede ser, sí funcionan los decretos, el decreto, de verdad, sí, sí. Ya luego voy a hacer así, este, mi, mi, mi nueva, mi nueva página de cómo decretar. No, no tengo idea, pero me salió, gracias a, a Dios, a las diosas, a Dios. Ok. ¿Vas a ser una jueza estricta o si te vas a medir? Ay, lo que pasa es que, que es que sí soy amable, soy respetuosa, eso sí, pero si veo que, que en una semana no le echan, o sea, si veo que en una semana les decimos algo y a la siguiente semana nos mandaron por un tubo, ahí sí me enojo. Ahí ves, yo soy maestra de canto, he dado talleres y de repente sí, sí, de repente hago visco, mi hija me dice, mamá, estás enojada, ¿por qué? ¿Por qué hiciste visco? Entonces, si me ven a hacer visco así, es ya, es que sí, algo, algo me, entonces sí, puedo soltar, pero siempre con respeto, eso sí. Ok. Nosotros sabemos que eres una artista completa, pero por favor, cuéntale a la gente para que sepa el gran, este, la gran artista que eres, ¿qué es lo que has hecho más sobre tu carrera? Uy, bueno, he hecho, mejor googleenme porque, este, tengo 50 años ya de estar en un escenario, mi edad son 57, y tengo 50 años de hacer ópera, de hacer teatro musical, de hacer cine, tengo premios. Sí, soy un estuche de monerías, muy pupú, muy fifú, sí, 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 y me encanta divertirme como me voy a divertir mañana. Entonces, bueno, este, me hackearon mi cuenta en Instagram, síganme, los que decían que me seguían se dan cuenta que no me han seguido, por eso no me han visto en las redes, pero Regina Orozco Oficial, y Facebook, y Twitter, y todo. Bueno, entonces, ahí, este, si me pueden seguir, estaría muy bien, yo soy la que contesta, sí, contesto, y luego, este, bloqueo a los que me mandan cosas puercas. Para que, para que lo tengan. Y si no son tan puercas, igual los dejo. Tenemos comentarios del público. Sí. Marco Montoya dice que será muy divertido verla en el programa. Yo creo que sí, sí, yo, yo tengo toda la intención, estoy totalmente abierta del corazón para divertirme a lo bestia, porque si no, ¿para qué es la vida si no te diviertes en tu trabajo? Entonces, por ende, por ende, la gente se divierte cuando te diviertes, y si me enojo, pues nos enojamos todos. Y, ah, y van a poder ustedes votar, así ahorita ustedes que están ahí en, en, y que les saben, los millennials, los X, los Z, los, no, no los Z, los generación Z, no los Z de los otros, así malos, esos no, esos váyanse allá, a checar a su madre. Este, checar, de, 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 que chequen que esté bien su madre, sí. Entonces, van así, así, le puchan, este, a la camarita, y el QR va a aparecer en la tele. Esto ya es el futuro, ay, no, no, no es el futuro, porque ya está todo en los menús con QR, y si no tienes datos ya te fregaste, porque. No comiste. Tus pides ya lo conocido del restaurante, pero ahí van a poder votar, entonces, y también nosotros, el, 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 los jueces, este, yo voy a estar con alguien que, mira, todavía no lo podemos decir. Ok. Y creo que va a haber un juez invitado cada semana también, no lo sé todavía. Y bueno, la, la, la verdad va a estar fregón. Si no pueden verlo en, porque va a ser en vivo, va a ser en vivo, en vivo, de ocho a once. Véanlo en familia, porque ya todo, todo mundo ya está así, así, como ahorita todos acá. Con el teléfono. Bueno, aunque sea, si no tienen tele abierta, agarren el telefonito y los ocho que sean de familia, sí, mira, y ahí lo ven. Y, y si no lo pueden ver, va a estar grabado, ¿no? Sí, lo van a poder ver después. Va a estar, claro, en las. Y pues, este, eh, van a estar, este, muchos, que tus influencers, que tus youtuberos, que van a, cada equipo va a tener un capitán. Entonces, si el niño bailó bien, el, y el capitán no, entonces, a ese lo vamos a. ¡Tú, a ver! ¡Vete de aquí, fuera! O no, o baila divino. Y si está guapo, pues ya. Ya la hizo. A ver qué pasa. O guapa. Mira, uno nunca sabe. Pero va a estar muy divertido, de verdad, ocho familias van a estar. Y a ver qué, pues, chuchede. Elena Rincón dice, muchas bendiciones. Y muchísimo éxito a ti y a esos pequeños. Ay, sí, sí, sí. Y a los papases y a las mamases. Aparte, no son la familia típica de, de papá, mamá. O sea, hay también familias que es el tío con la abuelita y, pues, las familias somos así, ahora sí, de todo tipo de familias. También, no sé si vaya a haber familias homoparentales, que estaría bien, hay que proponerlo. Y bueno, entonces, sí, va a estar muy chingón. Chingón. Ah, que aquí sí puedo decir chingón, porque pues es Facebook. Sí, sí, no, miren. Mañana creo que no. Igual si se me sale, pues ya. Híjoles. Pues es que si no lo dices, va a estar muy lindo. No, va a estar chingón, ¿no? Chingón. Sí, sí, sí. Punto y crochet dice, maravillosa mujer, la admiro desde siempre. Bendiciones, Dios la conserve esa maravillosa voz y le dé mucha salud. ¿Cómo se llama este? Punto y crochet. Y crochet, muchísimas gracias. Chicochet. Chicochet. Que este se parece a chicoché, ¿no? Ah, sí. El Mario. El Mario. Tabata Mondragón dice, eres una gran persona, siempre divertida. Muchísimas gracias, Tabata. Muchísimas gracias. Javi Sánchez manda saludos desde Morelia, Michoacán. Ay, arriba Morelia y sus corundas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo crees que se van a enfrentar ante los jueces las familias? ¿Cuál va a ser el reto más complicado para ellos? Para las familias, ¿cuál va a ser el reto? Sí, el reto más así fuerte que diga. Híjole. Híjole. Yo creo que cada programa va a estar más difícil y con más, los programas van a tener cada vez más exigencia. Y entonces van a tener que estar mejorando cada semana, si no para qué es el concurso. Y yo creo que otra cosa que van a tener que lidiar o que van a tener que trabajar en familia es no pelearse entre ellos. Híjole. A ver cómo le, o sea, porque que la tía se equivocó, pues hay que ser, te digo, con respeto, peleense con respeto. Y no saquen los trapitos al sol tampoco, las familias que no vayan a sacar de, que es que tú llevaste ese idiota novio, y tú mamá nos llevaste ese novio o novia, quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, algo así creo que me suena conocido por mí, pero no saquen los trapitos pasados. Entonces, concéntrense las familias en, en este, en divertirse, en gozarla y entre más, cuando ensayas, entre más gozo y más, claro, está muy difícil porque es medio millón lo que se juega. Y ahorita lo que necesitamos es dinero por, por, pues en la pandemia, todo está, las deudas, yo no te cojo, yo 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 te cojo. Entonces, bueno, si, si lo hacen con, con, pues con amor, con amor, vamos a hacerlo con amor. Si nos equivocamos, pues ya, de todas maneras, se entraron al concurso y a divertirse. Y si no se ganan los medios millones, pues, ay, pues vamos a, a conseguirnos un millonario para que no, les donen a todos millones. Creo que no. ¿Cuál es el consejo más importante que le das a, a las familias como la artista completa que eres? Pues, eh, vean, ahorita vean a bailarines de todo tipo. Si pueden ver desde bailarines de ballet del Bolshoi o, y pueden ver a bailarines folclóricos como los de Amalia Hernández, que son una maravilla. Que se fijen cómo, cómo están abiertos, cómo están, o, o, o bailarines de, de, de rap, este, de, de, de trap, bueno, de reggaetón, pues es mucho perreo, pero pues igual va a haber. Y perreale, perreale, pero sí como, como meterle todo, todo, todas las ganas así de, de, de felicidad. Métanle felicidad o inventensela, porque pues sí, en los nervios luego te, te traicionan. Y que saquen el estrés en la pista. Sí, exacto, exacto. ¿Por qué aconsejas que el público no se puede perder el programa de mañana? Aprovechen, aprovechen estar en familia, de verdad. Y un concurso siempre, un concurso de, de lo que sea, un reality, siempre tienes este nervio de que qué va a pasar con tus consentidos, ¿no? Con tus, con tus consentidas. Entonces, la verdad son muy divertidos. Como va a ser en vivo, entonces también la adrenalina de que si se cae, de que lo hizo rete bien. En, entonces, pues sí, puede suceder lo que sea. Al ser en vivo no se puede poner un curita. Entonces, en ser en vivo es algo muy delicado y muy, este, emocionante, ¿no? Entonces, eso, eso es. Y en familia, en familia. Ahí ponen sus palomitas. Y su refresco, no, su refresco, su agua, su, su agua de Jamaica. Refresco, un poquito. Por favor, Regina, este, menciónale a la gente que descarguen la app, te veas te que en vivo para que puedan votar, para que puedan ver el programa. Generación X, generación Z y cristales y, no, los cristales igual dicen, ay, no, es que por qué tenemos que, no, por qué tenemos que ayudar a bajar una app. Este, a los que sepan de tecnología, bajen la app, ahí se ponen ahí en lo de la app, sí, señoras, si ustedes no saben cómo bajar la app, pregúntenle a sus hijos, a su vecinita, al bebé de tres años que ya sabe un bebé de tres años bajar una app. ¿Cómo se llama la app? TV Azteca en vivo. Es TV Azteca en vivo. Y también pueden, pueden ver en Azteca uno, en internet. Así es. Eso que ya, pongan Azteca uno y ya les sale el WHT, ya, hasta eso yo lo sé. por favor Regina, la verdad es que los vamos a dejar un poco picados con esta entrevista porque mañana tienen que ver el programa y conocer un poco más de Regina, entonces pues ya nos tenemos que despedir, pero antes por favor regálanos tus redes sociales para que la gente te siga. Síganme en Instagram, que es la que más me preocupa porque fue la que me robaron, es Regina Orozco Oficial en Facebook está Regina Orozco con mayúsculas, esa es la fanpage y en Instagram y en Twitter pues ahí este es Regina Orozco, Orozco Regina Oficial también, y pues ahí síganme y sí les contesto, no me manden este packs ni news ni nada nada que no sea solicitado no manden. Si lo solicito sí por favor, pero no no pago. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las ocho. Adiós Gracias. 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 Gracias.